Ya sabemos que en todo Shonen el personaje potencialmente más estúpido termina convirtiéndose en el más poderoso y este casi siempre es el protagonista de dicha historia, y ese casi siempre se reduce a Zenitsu Agatsuma, heredero de la respiración del raio de Kimetsu no Jeva, que pese a su estupidez por su gran poder es considerado como el dios del trueno. Para que reconoce a su verdadero poder, estos son todos los rangos y niveles de poder del mariao de Zenitsu, empezamos con Zenitsu al principio de su entrenamiento, Zenitsu al inicio de su entrenamiento como cazador fue un joven medio turbulento, que medio, el tibur un disparate, tenía muchas inseguridades y su poder no es que fuera la gran vaina, todo lo contrario a su compañero Kaigaku que le superaba todos los sentidos, no obstante Ayu, su maestro y ex pilar del rayo Jigoro tenía una fe tremenda en Zenitsu, y veía en él un poder oculto que algún día podría explotar, por lo que día tras día vivía presionándole para que entrenara, hasta que llegó el día de ver los resultados y se dio cuenta amigo mío que esto no sirvió para una mierda. Seguía igual de inútil, su poder apenas llegaba a la parte casi nada del rango macho pecho peludo, mientras que Gaku ya llegaba hasta la parte baja del rango Mizunoto. Todo esto cambió drásticamente un día, pues mientras Zenitsu intentaba escapar del entrenamiento de Jigoro subiéndose a un árbol, cayó un rayo en el mismo impactando directamente a Zenitsu, tornándole con el impacto el color de sus ojos y pelo de color negro amarillo, haciendo alusión a que un cambio había ocurrido en él que había afectado a su cuerpo desde su ADN. Y así fue, porque pasó de ser un wey medio inseguro a un completo inútil que se meaba cada vez que iba a pelear, pero al mismo tiempo desarrolló una nueva personalidad a la que accedía cuando se desmayaba del susto quedando inconsciente, en que tras acceder a ella alcanzaban poderse miguar. Y por este cambio que de negro amarillo, que de inseguro pendejo y a la vez más poderoso yo le llamaré Pero partiendo de aquí el poder de esta wey ya despierto y con su personalidad de pendejo, y tomando en cuenta su habilidad única de sentido auditivo agudizado que le permitía escuchar las amenazas al lejos, era de nivel medio bajo del rango macho pecho peludo. No obstante ello, cuando provocado por un susto le daba la garrotera y caía el zapatero, entraba en juego su segunda personalidad que era conocida como el dios del trueno, el poderoso Thor. Con esta personalidad Zenitsu desbloquea todo su potencial, accediendo al poder de la deidad del trueno, que por así decirlo se introdujo en su cuerpo cuando le cayó el rayo. Pudiendo así utilizar la respiración del rayo accediendo a su única postura para la entonces dominada de las seis, y dicha postura era la primera la postura del destello del relámpago, con la cual con una velocidad extrema y con un poder estrambótico, fue capaz de rebanarle la cabeza al pechón arácnido sin que éste pudiera defenderse, aun cuando Zenitsu se encontraba bajo los efectos de su veneno. Por ello el Zenitsu dormido para la entonces de sus primeras apariciones en la primera temporada, le considera un poder en lo medieval del rango Kinoe. En la segunda temporada vimos a Zenitsu entrenar junto a Tanjiro y Nusuke en la finca mariposa, potenciando todas sus habilidades como ninja, digo como cazador, agudizando aún más su oído, trabajando su respiración de concentración total y continuando igual de pendejo como siempre. Hay cosas que nunca cambian. Este avance de poder lo demostró en su batalla del Tren Infinito, batalla en la que obviamente inconsciente, defendió en eso fue de los ataques de la luna menguante número uno, llamada Egi, demostrando allí un poder que considero en la parte alta del rango cazador Kinoe. Luego del arco del Tren Infinito, Zenitsu al igual que los demás continuó con su entrenamiento, y más ahora al ver que el poder de las lunas superiores, era tan enorme como para aniquilar a un pilar del calibre de Rengoku, por lo que para el arco del Distrito Rojo ya Zenitsu estaba a otro nivel. En aquella misión liderada por Tengen Usui, él y el equipo Tanjiro se enfrentaron a la sexta creciente, quienes eran Gyutaro y Dachi ya que compartían el título. Y precisamente la batalla de Zenitsu e Inosuke vs Daki, fue donde vimos una vez más el resurgir del dios del trueno. Porque aquí utilizó una nueva habilidad llamada Velocidad de los Dioses, con la cual utilizaba la respiración de rayo para estimular todos sus músculos al igual que los Raikages, y así alcanzar una extrema velocidad que ni Rock Lee con la quinta puerta. Bueno Rock Lee si, el que no se suscriba es un fan de Choyuro. Uy que miedo. La velocidad de Zenitsu con esta habilidad era tan rápida que solo la podía utilizar dos veces, ya que las segundas sus piernas se quebraban y se le hacía imposible mantenerse en pie. Y esto me recuerda algo. En fin, gracias a ello junto al cacuepuerco fue capaz de vencer a Daki en la media sexta luna creciente, siendo ello debido a que su poder alcanzaba en la parte alta del rango luna menguante. Aquí hago una advertencia de que hablaré de datos del manga, pero a confianza te digo que si quieres te puedes quedar, porque seré lo menos detallado posible para evitar darte mucho spoiler. Además te voy a dar una gallética. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y así destaco su etapa en el arco de la villa del herrero. En la villa del herrero menciona Zenitsu nada más para no obviarlo, porque en dicho arco no tuvo mucha participación. Pero no creo que en el tiempo que no lo tuvimos bien, usted le haya pasado rascándose el ombligo o brechando a Nesuko. Por lo menos entrenaba o hacía misiones. Yo considero que su poder se habría elevado a lo máximo del rango luna menguante. Poder que aumentó cuando inició su entrenamiento como Hachirat, potenciando todos sus sentidos y capacidades físicas, donde llegaría en cuanto poder a la parte media baja del rango pilar. Gracias al entrenamiento continuo y al estar hasta la madre de ser tan pendejo, y sobre todo por enterarse de la muerte de su maestro, Zenitsu aplicó la misma de Hulk en Marvel. Combinó sus dos personalidades. Fue capaz de luchar mientras estaba despierto, utilizando las mismas habilidades que cuando estaba inconsciente con su otra personalidad. Aquí vimos en el manga un Zenitsu todo serio y calmado, con un total control de la situación y seguridad en sí mismo. A decir verdad, el poder de Zenitsu en dicho estado, vendría siendo el mismo que como si tuviera inconsciente. Porque como es una combinación de poder de ambas personalidades, no creo que su personalidad, cuerda baja despierta, le aportara mucho un poder adicional a la inconsciente con esta combinación. No entendí ni la mitad, señor. Pero anyway, como quiera porque se vio heavy, le considero un aumento de poder que lo llevaba hasta la parte media del rango pilar. Nada más por eso. En dicho estado, Zenitsu fue capaz de hacerle frente a su excompañero Kaigaku. Y en su sustitución de Daki y Yutaro le fue dado el rango de sexta luna creciente, por lo que ya imaginamos su poder. Pero esto a Zenitsu le importaba un pepino. Estaba decidido a aniquilarlo porque debido a que él se había convertido en un pechón, su maestro Jigoro había muerto. Por lo que en perfecto control de sus dos personalidades, Zenitsu utilizó una nueva postura inventada por él mismo la séptima postura, la cual llamó el dios del trueno en llama, con la cual con el hilo de su espada creaba un inmenso dragón de trueno fuego que lo rodeaba, con el cual atacó a Kaigaku en combinación con su técnica de velocidad de los dioses a una velocidad tan extrema que hasta cortaba la diarrea, siendo así capaz de cortarle la cabeza y de vencerle de un solo ataque. Pues su poder yo creo que ya se encontraba en lo bajo del rango luna creciente. ¡Agrárenlo! ¡Vamos a morir todos! Siendo el poder de Kaigaku para el entonces, ubicado apenas en la parte base del rango luna creciente levemente menos poderoso que Zenitsu, y esto debido a que aún no controlaba su poder total, ni en su totalidad su técnica especial de sangre. Aquí me place destacar al Zenitsu definitivo en su batalla final contra Musa. Aquí no es que su avance haya sido mucho porque todo transcurrió casi ahí mismo en cuanto a tiempo, pero cabe destacar que en dicha batalla Zenitsu fue capaz de utilizar su séptima postura más de dos veces a diferencia de lo anterior, e incluso fue capaz de herir a Musa, por lo que yo considero que su poder se habría ubicado a la parte baja del rango luna creciente. ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo, ¿eh? Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video. Créeme, que soy más confiable que Orochimaru. Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal. Y luego, aquí. Para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme. ¡Suscríbete al canal!